En esta mañana, en primer lugar, queremos darles agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos permite de estar reunidos en este lugar. De igual manera, también queremos darle la más cordial bienvenida acá a nuestro municipio, a la licenciada Rosa Balán, encargada de formación. De igual manera, licenciada Borrallo, bienvenida acá a nuestro municipio. También acá a la licenciada Ingrid Zitán, que seguramente también nos acompaña en esta oportunidad. Como municipalidad, es realmente para nosotros un gran honor, un gran gusto poder tener también a este grupo de personas, de mujeres, yo diría muy valiosas, que el día de hoy están siendo y tomando parte de este diplomado, que gracias a la coordinación de la Oficina Municipal de la Mujer, a través de la comisión también que ha estado dando el acompañamiento, por medio de los concejales que lo integran. Y la verdad es que nuestro deseo como municipalidad, nuestra visión, es que vayamos borrando y quitando diferentes obstáculos. Han habido brechas que muchas veces no han permitido que tanto hombre y mujer tengamos las mismas oportunidades y que nuestros derechos verdaderamente sean respetados desde cualquier punto donde nosotros pudiéramos desarrollarnos. Esperamos realmente que con este acompañamiento que hoy estamos iniciando, podamos hacia futuro poder terminar con la marginación que ha habido, para quienes me conocen, he sido una de las personas que siempre ha luchado y he estado en contra, principalmente de la violencia que se genera en contra de la mujer. Considero que hoy, en este siglo, pues todos debiéramos de tener las mismas oportunidades y espero que lo que hoy se está iniciando, podamos seguirlo replicando en todos los años que Dios nos permita realmente poder compartir, estar con vida, que creo que es lo más importante. Dentro de la planificación que nosotros presentamos, siempre se tuvo la idea de poder acercarnos hacia un grupo de mujeres profesionales que nos pudieran apoyar a trabajar fuertemente para que los derechos realmente sean respetados. Por eso, agradezco profundamente a la Universidad de San Carlos por darnos el acompañamiento, igual a la Defensoría de la Mujer Indígena, por también permitirnos esta oportunidad. Lo que les puedo decir en nombre de la Municipalidad, tienen nuestro respaldo, tienen nuestro apoyo, ojalá, como muy bien se dijo ya hace un momento, lo que hoy están iniciando, esperaríamos que el grupo, me hubiera gustado que fueran más y que al final terminaran todas lo que es en sí el diplomado. Esperamos verlas todos los días que corresponde y vuelvo a decir, en lo que podamos servir, en lo que esté a nuestro alcance, tengan la seguridad, que estamos plenamente convencidos sobre la necesidad del apoyo que hoy estamos brindando. Así que, bienvenidas y muchas gracias a cada uno quienes van a ser parte de este diplomado y que el desarrollo se lleve de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias.